hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento el día de hoy quiero que me acompañen a abrir una cajita sorpresa de suculentas ya tenía mucho que nos hacíamos un unboxing de suculentas vamos a ver qué fue lo que hay en esta cajita yo usualmente dejo los paquetes más grandes hasta el final mira a bien envuelta con su papel periódico vamos a ver qué hay por aquí y miren aquí estas me parece que es una mister richards variegada muy bonita que está esta suculentas viene hasta con sus flores hay amigos estas estas las voy a aprovechar para ver si la podemos sembrar estas hojitas ya saben que yo nunca dejo que florezcan y la siguiente suculenta es esta estás o qué cosa tan linda esta no está identificadas amigos esta no está identificada mira qué belleza de suculenta está preciosa está suculenta ojalá se pueda se pueda ver bien una belleza de suculenta es muy oscura me fascinó está bellísima está suculenta muy bonita muy bella ahorita las vamos a sembrar muy bella que está esta planta los paquetitos grandes los vamos a dejar hasta el final yo siempre hago eso que los grandes así grandote los dejo hasta el final y me gusta empezar por los pequeñitos vamos a ver qué otra suculenta hay aquí está hay amigos los recuerdo el nombre de esta suculenta pero también muy muy bonita muy muy bella que está aquí lo estás viendo en pantalla el color que tiene es como un color verde muy bonito aquí se ve más bien nada más qué belleza de suculenta esta me encantó es un grapto pétalo un gel en supuestamente amigos porque yo como que no estoy muy seguro que sea un grapto pétalo un gel en a mí los que le nunca me han crecido así de grandes será como una variedad híbrida una grapto bella tipo gel en ustedes de gemelo que creen que sea hay que me ya está a mí los que le nunca me han crecido así de verdad está preciosa es esto esto me no me parece que es un grapto pétalo gel en como que es otra cosa muy bonita muy bonita que está vamos a ver qué más hay serán unas garritas variegadas no es una unión se es como era se di folio algo así este año como me gustaba yo ya había comprado uno y se me perdió pero ya lo volví se di folio un algo así hay qué belleza qué belleza está este año en amigos es una unión bellísimo que parece un bonsai un arbolito yo ya moría por tener uno como éste me encanta muy muy bonito qué será esto de aquí será una la wii si es una la wii amigos pero esta es una la wii híbrido con azulita es la wii x azulita qué bonita está si se le ve lo la wii la verdad es que si se ve que hay diferencia qué bonita está voy a seguir coleccionando la wii x azulita porque son bellísimos y luego hay unas que son como más blancas está así que conserva todavía mucho de azulita pero es la wii x azulita qué bonito está y parece azulita amigos pero no si se le ve lo la wii coméntame si si crees que se le ve lo la wii vamos a dejarla por aquí yo moría por este ejemplar y luego que estaba que no iba a comprar suculentas este mes amigos pero no me pude controlar no me pude controlar y amigos de las suculentas yo con tantas plantas en la casa que ya no me doy abasto bueno vamos a ver qué hay por aquí qué belleza esto promete a que bella este es un híbrido del cual no sabemos el el parental yo como que veo que tiene por ahí un parental de la wii pero no lo sé no sabemos venía como no identificado y cuando lo vi me enamoró me recuerda mucho a la que vería tequila está bellísimo me encantó me encantó me encantó me encantó este ejemplar está bien bonito mire nada más qué belleza amo las suculentas amigos ya no lo puedo evitar vamos por otro paquetito yo normalmente no hago mucho su boxing pero si te gustan déjamelo saber para que cada que compre suculentas hagamos un boxing juntos vamos a ver qué hay aquí si éste me encantó esto yo lo estaba buscando desde hace tiempo que es una que vería como como le dicen como tipo pulvinata como como de tarántula no recuerdo bien el nombre mira qué bonita está bien bella y es colonia me encantó me encantó de esta yo ya quería unas tengo una que es cresta pero que crees que esta es una variedad muy diferente la que tengo cresta la estamos sembrando para ver si nos da a hijitos que no sean crestados pero esta variedad me fascina ya se acabaron los paquetes chiquititos ahora vamos con los paquetes pues más o menos medianos sabes que es lo mejor que no me acuerdo que pedí a veces me gusta eso de olvidar qué fue lo que pedí para poder ver qué es lo que hay adentro y que sea sorpresa sí sorpresa vamos a ver qué es que hay aquí wow me encanta es una especie de es un blue miss no recuerdo si es pachiveria blue miss bellísimo de este yo quería uno porque ya ya tenía mucho tiempo que no veía de luego a veces no se nos pierden las suculentas ya no las volvemos a encontrar y que por aquí vi una vecina que tenía blue miss le voy a ir a pedir que intercambiemos esta variedad que es como más oscura y que ella me intercambia la suya porque la suya es más verde qué bonito esta es muy parecida a la anterior y muy bella muy muy bonito es que pedí varios varios de estos mira qué bonita está muy bonita muy muy bonita se parece mucho hasta que tengo acá de roseta la voy a traer hoy con cuidado que se mueven son muy similares yo pienso que esto es la misma variedad qué bonita muy muy bonita esta suculenta de esta pedidos iguales esta es la otra pareja este es un sedum florenciana dicen que huele a chicle me supongo que de las flores o serán las hojas amigos no digan que no 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 me no me rechisten a veces dice uno que sé qué es lo que huele las hojas o las flores es que a veces hay plantas que tienen aroma yo nunca he conocido una suculenta que tenga aroma de las hojas pero bueno no importará la curiosidad no siento que huele a chicle las hojas me imagino que cuando dicen que se cree esta planta huele a chicle son las flores déjamelo saber es un sedum florenciana algo así qué bonito está me encantó está precioso muy muy bonito y me gusta porque tiene más forma de chico como de que vería no tanto de sedum no lo siento tanto de sedum todavía hay paquetes amigos vamos a vivir este paquetote a ver qué hay por aquí se ve que aquí hay algo grande vamos a ver a ver qué hay por aquí qué hay por aquí uff se me hace que es un sempervivum será un sempervivum qué será esta fue una colonia no recuerdo de qué variedades no me acuerdo amigos el nombre de esta que vería no me parece que sea leticia era una colonia nada más muy bonita me encantó muy 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 bella esta colonia es el tipo de suculentas que también me gusta mucho y que se ve que es bien prolífica se nos va a poner de ella de ella hermosa hermosa qué bonita está muy muy bonita y tengo unas similares a esta pero no no son iguales vamos a ver todavía tenemos paquetitos vamos a abrir este paquetito nos queda uno dos tres cuatro cinco seis seis paquetes vamos a ver qué más hay por aquí amigos esto promete esto promete vamos a poner esto por acá qué será qué será así este es un híbrido amigos era un híbrido no sé el nombre y tiene como que la hoja muy ahorita está un poco cerrada pero cuando se abre tiene una hoja más grande qué bello es no es igual a la line ni tampoco es una que vería como tipo imbricata no es muy diferente por si digo que es un híbrido muy bonito me recuerda mucho como a love el y rose como a este que vería secunda también pudiera ser un híbrido con no sé cómo con acaulis o pudiera ser un híbrido como con otro tipo de suculenta muy bonita muy muy bonita te voy a enseñar la line para que veas que son muy diferentes la line es esta que es más como cerrada y la otra es como diferente es como una especie imbricata pero sí sí le veo allí una cruza interesante no muy muy interesante muy muy bonita me gustó mucho qué será esto qué será esto ay mira qué belleza amigos esto es un regalo este no lo pedí yo este será un regalo no recuerdo haber pedido esta suculenta que curioso es como una especie de calanchoe variegado muy bonito está precioso yo no no digo a lo mejor es un regalo pero no recuerdo haberlo pedido como que también garrita de oso algo raro por ahí me gustó muy muy de ello muy bonito si es regalo yo encantado este no lo no recuerdo haberlo pedido a menos que se me ha caído una foto por ahí pero está bien bonito amigos a lo mejor fue un paquete que se le olvidó al vendedor como que puedes se pudo haber equivocado no lo sé ojalá que no ojalá que sea un regalo y si no puede ser que yo también me haya equivocado y haya mandado una foto de más pero no lo sé vamos ahora con los paquetes que faltan que son como que los más grandotes yo siempre hago esto siempre a oro los paquetes chiquititos y voy dejando los grandes esto promete esto promete amigos vamos a ver qué hay por aquí así ya ya me acordé es una de que vería esta no es paloma esta debe ser lady grey muy bella lady grey me encanta muy con mucho cuidado que hay que tratarla ay y miren trae un hijito este hijito ahorita vamos a cortar este hijito aquí estás viendo el hijito muy bonito esta es una que vería que a mí me encanta me gusta mucho también tengo que comprar más lilacinas y más polux y adaptarlas al jardín ay no ay no soy feliz amigos es que con la cochinilla godonosa yo perdí todas mis que verías lady grey y lilacinas y polux me las invadió la cochinilla que por cierto esta semana es día de la de aplicar insecticidas qué bonita está muy muy bella muy muy bella me encantó todavía tenemos para rato amigos vamos a abrir este paquetito que está por aquí este no recuerdo cómo se llama no recuerdo este es blues y o algo así blues y es un pacifitum me parece blues y o algo así mira qué bonito está de este ya también quería uno qué bonito me encantó está de ello de ello y nos chiquito enseñan lo bien trae trae colonia trae varios yo creo que decir los vamos a dejar así en colonia un tiempo y ya luego los los comenzamos a reproducir muy bonito que está vamos con los paquetes más grandes son los tres más grandes vamos a darle sin miedo al éxito vamos a ver qué habrá aquí se ve ahí ya me acordé que fue es un semper vivum onyx siempre vivo onyx yo tenía uno pero me infectó la cochinilla y no lo pude rescatar y por eso pedí otro este es el agave le dicen por ahí el agaboides romeo de los semper vivum muy bonito muy muy bello le hace falta un poquito de luz yo pienso que se estresó un poco por por la traída pero lo vamos a cuidar mucho esta vez no voy a dejar que se me pierda y quiero que me dé muchos bebés muchos muchos bebés aquí lo estás viendo qué belleza de suculenta me encanta muy oscuro los últimos dos paquetes más grandes vamos a ver qué hay por aquí no recuerdo qué es esta suculenta que será amigos amigos no sé qué es esto tú de qué le ves cara así este está bonito no sé cuál sea el nombre no lo no me acuerdo y bueno como que esta es una que vería rulosa esta es una rulosa chocolate trae uno dos tres hijitos por aquí déjame saber tus comentarios yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y